Este viaje ha sido horrible. No puedo creer que finalmente llegamos a Houston. Ahora nos dirigimos a la oficina del Dr. Nousaradan por primera vez, así que estoy muy asustada. No sé qué esperar. ¿Qué pasa si me dice que no puede ayudarme? ¿Señorita Rashidi? ¿Y si me ayuda y yo fracaso? Siento mucha ansiedad y miedo por todo esto. Ya puedes bajar. Estoy devastada. Realmente desearía que esto no fuera verdad. Desearía que ese no fuera mi peso. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Soy el Dr. Nousaradan. Un gusto, soy Amber. Amber. Amber, bueno, pesas casi 300 kilogramos. ¿Cuál crees que es tu mayor desafío con respecto a tu hábito alimenticio? Como en exceso siempre que como. Sé lo que me hace bien, pero como demasiado. ¿Nunca quedas satisfecha? No, nunca quedo satisfecha. ¿Cuándo te da hambre, qué comes? Lo que sea que pueda encontrar que esté a su alcance. Sí, me gusta el helado. Me gusta todo en realidad. ¿Quién te compra helados y todas esas cosas? Ah, mis papás son los que hacen las compras. Entonces, ellos son los que te facilitan todo. Ellos y también mi novio. ¿Haces ejercicios? Ah, en realidad no. Me cuesta mucho caminar porque no puedo acercar mis pies. Tengo muchos problemas por la forma en que está distribuido mi cuerpo. Todo está aquí y aquí. A eso le decimos lipolinfedema. Y no hay más cura para eso que perder peso. ¿Cree que usted puede ayudarme? ¿Qué es necesario para que esté dispuesto a hacer la cirugía? Bueno, tienes que ser proactiva por ti mismo, ¿de acuerdo? Solo podemos ayudar a las personas que están dispuestas a comprometerse a largo plazo. Esta situación es mala. Amber está rodeada de personas que le facilitan todo. Ella tiene que estar dispuesta a hacer los cambios que necesita. Quiero ver que baje un poco de peso antes de siquiera considerarla para cualquier tipo de cirugía. Todos ustedes necesitan cambiar su dinámica si quieren que la cirugía sea una opción para Amber. Si ella no cambia su dinámica y no baja de peso, no voy a poder ayudarla. Necesito que bajes 10 kilogramos el próximo mes para que me demuestres que puedes hacerlo. Esto es algo por lo que tienes que esforzarte, ¿de acuerdo? Adiós. Eso sería increíble. Si la familia de Amber no deja de facilitarle todo, ella morirá. Sé que necesito hacer esto. Esta es mi última oportunidad y voy a aprovecharla. Debo aprovecharla. Este es un gran cambio, pero si espero recibir la atención que necesito para poder salir de este problema que me creé a mí misma, tengo que estar cerca de mi doctor. ¿Tienes alguna caja que esté lista? Esa caja ya está lista para que te la lleves y esta ya lo estará. Me da pena que todos tengan que dejar su casa por mí, pero estoy agradecida de que estén acompañándome. ¿Estás lista? Eso creo. ¿Cómo te sientes? Siento que voy a vomitar. Esta es mi mejor oportunidad para estar sana. Hola, papá. Hola, cariño. Quiero terminar la universidad, quiero volver a conducir, quiero tener una familia propia algún día. Si no me hacen la cirugía o fracaso, las vidas de muchas personas quedarán destruidas. Solo espero que esta sea la decisión correcta y que no sea demasiado tarde para cambiar. Es el día 3 y estamos en Central, Utah. Este ha sido un viaje muy difícil hasta ahora. Cuando veo todo lo que falta, me siento desalentada. Todavía nos queda mucho por recorrer. Tengo ganas de voltar. Muy bien. ¿Trajiste las píldoras para las náuseas? Sí, yo creo que deberíamos comprar algunas cosas. Estoy muy ansiosa de que este viaje termine. Muy bien, llegamos. Este viaje fue horrible. Lo único que quiero es una cama para poder acostarme. ¿Puedo sentir el aire acondicionado? Sí. Ahí está bien, perfecto. ¿Qué te parece, Anaí? Muy bien, discúlpeme, queridos amigos, pero voy a usar este sillón. Adelante, ¿qué lo harías? Estoy en un nuevo lugar, lejos de casa, y tengo que lograr bajar de peso. Ten esto. Es mucho, y me siento mal de solo pensarlo. Amber, ¿está bien? Está enferma. Necesitas papel absorbente. Ahí tienes. Estoy bien. ¿Qué le pasa? Estoy bien, es bilis. No, no estoy bien. Me he sentido realmente estresada, y creo que esa tensión y el largo viaje hicieron que me sintiera mal. Fue demasiado. Siempre he acudido a la comida por consuelo para sentir alivio, pero ya no puedo hacer eso. Tengo que reprogramarme, y tengo que cambiar ahora si quiero que el doctor siga ayudándome a cambiar. Sé que puedo hacerlo. Me adelanté y me preparé la cena. Roddy fue a comprarse comida rápida, y tengo que aprender a superar la tentación, así que fue una buena práctica. Por primera vez, estoy comiendo sano y en pocas cantidades. También estoy saliendo y haciendo ejercicios. Ha sido complicado empezar a caminar de nuevo. Me duele y es difícil. Estar más activa ha sido uno de mis focos principales porque sé que no solo debo hacer dieta, sino que también debo hacer ejercicios para lograrlo. Estoy agotada, pero voy a hacer lo que sea necesario para que me hagan la cirugía. Gracias. 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 Gracias.